Hola, hola, somos el desierto detrás de la ventana, gracias a los chicos de AMOC por invitarnos a hacer esta sesión, disfrútenla y esta canción, esta canción se llama Santa. Gracias por ver el video. Santa, a mí no me engañas, queme el hábito, ya no te hace falta. Olvida la condición social, prende la tele y vamos a fumar, y vamos a fumar. Solo yo contigo quiero andar. 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 Te veo con tus amigas bailar Siento que la pasas genial Y tu mirada me dice que no está tan mal Solo yo contigo quiero estar Solo yo contigo quiero andar Solo yo contigo quiero estar Solo yo contigo quiero andar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Esto se llama El Sensei del Anime. ¿A dónde va? ¿A dónde va la basura de la ciudad? Quizá una aula demencial. ¿Qué? Ni dar los buenos días. O agradecer por la vida. podrían reparar el dolor de verte despedirte. Mientras te vas. Mientras te vas. ¿A dónde va? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!